¿Qué es la fuerza del pueblo? Curiosamente, no se ha hablado mucho en el mundo del análisis político sobre la gran debilidad que tiene la fuerza del pueblo. Y es a verse un partido que solo cuenta con un candidato presidencial y uno emergente. Y que en ambos casos hablamos de padre e hijo. Eso le quita, irónicamente, fuerza porque lo que catapulta a una organización política es precisamente la competencia por ocupar peldaños más arriba. Es decir, que se tenga varias personas compitiendo por ser diputados en todas las demarcaciones. Que se tenga varias personas peleándose por un puesto de senador. Que se tenga varios perfiles peleándose por un puesto de alcalde, gobernador, etc. Y esa dinámica tiene que darse también a nivel presidencial. Tener un pool de figuras. En la fuerza del pueblo eso no se da a ningún nivel. ¿Por qué? Por algo muy simple. El que aspira a ser regidor, una vez llega allí, quiere ser alcalde. Y el que llega a ser alcalde, pues abraza la idea de ser candidato presidencial. Pero ese mismo ejercicio podemos hacer a nivel congresual. El que llega diputado y pasa senador, luego quiere ser candidato presidencial. Bueno, entiéndase, que tiene que existir esa dinámica. Pero cuando todos miran más arriba y saben que solo puede ser uno, se mata esa chispa. Se aniquila ese afán. Y esa organización política pasa a convertirse en un elefante casi inerte. Es básicamente a eso a lo que se refiere José Martínez Brito cuando le pregunta face to face a Leónel Fernández. Si no es un obstáculo que en ese partido solo se le tenga a él como candidato presidencial. Y agrega con toda la malicia sana del mundo, Ariel Santana. Y Omar en el 28. Pero lo que nos deja atónitos, lo que nos deja sin palabras, aunque ciertamente la pregunta tomó a Leónel fuera de base, y se puede oler que Martín Espíritu se la hizo con toda la mala fe del mundo, cuando como diría Carrito Cabrera, antiguo narrador de la WWE en español, toda la mala fe del mundo le hace la pregunta, Leónel casi que gaguea. Casi que gaguea. Y pienso que cuando él ve el video, o cuando lo vea, el propio Leónel no dará crédito a la respuesta tan poco sólida que dio cuando estableció y dijo que lo que ocurre es que democráticamente en su partido, entiéndase, en la fuerza del pueblo, se eligió que el más indicado era él. O sea, democráticamente todos se pusieron de acuerdo y entendían que él era el indicado, el idóneo, el ideal. O sea que ahí nadie pudo apreciar que si el expresidente tiene un partido es porque ya en la última etapa de su vida política no quiere estar librando esas luchas internas por ocupar una candidatura. En esta vuelta, el presidente Fernández quiere correr solo. No quiere tener ya que estar sometiéndose al escrutinio. Él quiere ir por lo seguro. Soy sí o sí el candidato presidencial Jueva Trune Oventé. Voy por esos dos periodos porque se ha dicho la verdad. Leónel, si gana ahora, él no se va a quedar en el 28. Siendo presidente se va a reelegir. O sea que si usted vota por Leónel ahora y espera que gane, usted no está votando por cuatro años. Usted está votando por ocho años más de Leónel para sumar entonces 20 años. Y miren que amén, amén de no ser un santo al cual uno le rinda devoción, cuando se plantea el tema de los problemas nacionales, hay que decir en su defensa que, bueno, no existe solución a problema alguno. En Estados Unidos se logró tecnificar la educación. Pero aún así, tiene nuevos problemas. Y así sucesivamente con todas las cosas que importan. Pero esa respuesta de Leónel, muy débil, muy floja como se dice por ahí, sorprende siendo él una maquinaria de vervigerancia capaz de salir con las respuestas más acertadas a cualquier pregunta, por incómoda que sea. Pero hay que decir la verdad. La fuerza del pueblo como partido tiene ese gran problema. Una sola figura indiscutible. No es motivo para que otros se inscriban. Se han ido por un asunto de que, bueno, salimos del PLD, no vamos al PRM, aunque algunos sí salen del PRM. Pues el destino natural es la fuerza del pueblo. Pero el destino natural es la fuerza del pueblo. Y esto es lo que no se dice. Lo es porque internamente se tiene la esperanza de que fuerza del pueblo y el PLD se volverán a unificar. Y cuando esto se dé, los que se fueron en aquel entonces quedarán orgánicamente reincorporados a su viejo partido. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, Slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía Impolíticamente Correcto a través del 829-741-3061 tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13,500, pero vía Impolíticamente Correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12,500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de... O sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronics RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-361 para que vayas a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Jimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, y dice a la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy sí. Un millón de pesos sin dar un peso. ¿Qué? Te lo te doy. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Complejo y por lo tanto hasta cierto punto desgastante para Israel. Cada nueva guerra traía sus nuevas complejidades. ¿Y por qué cada nueva guerra se le hacía ligeramente más difícil a Israel? Ah, porque con el pasar de los años, en cada conflicto, esos países se iban preocupando por desarrollarse tecnológicamente, pero en dirección militar. Hoy día se encuentran a un nivel mucho más distante que el que se encontraban en el último gran conflicto. Y la tendencia basados en el pasado es que un nuevo conflicto sea enteramente más largo. Y como Israel no ha estado en un fuego prolongado hasta ahora, no lo ha estado, sería una experiencia totalmente nueva para ellos, pero una experiencia primigenia frente a adversarios que se encuentran tecnológicamente nivelados. Esos son los dos factores que Israel no está tomando en cuenta, porque están embuidos en ese nimbo de su pasado reciente histórico. Les ganamos antes, les ganaremos ahora. Pero eso que acabo de plantear le cabe también perfectamente a Estados Unidos. Yo siento que el Estados Unidos de Joe Biden no quiere una guerra en Oriente Medio. Yo no sé si ellos estén calculando un conflicto militar en otro lugar, pero no creo que quieran que el asunto estalle específicamente en Israel, porque eso compromete la fidelidad de aliados del mundo árabe de los cuales ellos pudieran desear tenerlos de su lado en otros conflictos. Pero eso cambia drásticamente si se da un conflicto en Oriente Medio. Ya el tema, por ejemplo, de Arabia Saudita no queda tan claro teniendo a un Israel beligerante. Y para culminar, señores, esta reflexión que hemos hecho en términos geopolíticos tiene un colofón que le sirve para robustecer nuestra hipótesis. Las recientes declaraciones de Irán hacia Israel que solo pueden catalogarse de amenaza contundente y dice más o menos lo siguiente. Si Israel prosigue avanzando más allá en su conflicto en Gaza y con esto se refieren a la ocupación de esa franja, no podemos hablar de que Israel ganará o perderá. Ya que quedará tan poco de dicha nación que no podrán siquiera hablar en términos de derrota. Oigan qué bendita frase tan lapidaria y contundente. Si Israel sigue avanzando más allá en este conflicto, no se podrá hablar de que si ganaron o si perdieron. Porque lo que quedará será tan pero tan poco que no valdrá la pena hablar de ganadores y vencidos refiriéndose a Israel. Bueno, una amenaza que solo se puede hacer desde la perspectiva de quienes ya han calculado los riesgos y los beneficios. Y es evidente, señores, que Israel no se está dando cuenta que el mundo árabe de hoy día es muy diferente en términos de poderío militar al mundo árabe que ellos derrotaron en el pasado.